La vez pasada que el Faro es una pregunta, y yo le pregunté, ¿Simán es el dueño? Pues sí, va, ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia, si no. Y lo otro que me parece bien interesante, es que dicen que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién lo golpeó? ¿O le quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a sus redacciones y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del Faro, una suerte de mentiras del gobierno, y nosotros qué hacemos. ¿No? De mentirlas. Y eso es la violación de libertad de expresión. De mentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen, y la vamos a garantizar. Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvaguarduereño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero esto es un grupito de periodistas incómodos. Es un autodeterminado. Ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros le decimos que es mentira, y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, tuvimos la pregunta, se ponen a gritar, me voy a decir, vaya, pásenle. ¿Todavía me trataste de caer cuatro veces? Nadie te empujona, te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás toda vida. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque de la prensa? Ustedes sienten que, ustedes son intocables, llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si hubieron impuestos. No, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento. ¿Por qué no quieren entregar documentos de quienes son sus donantes? No tiene sentido. Se lo digo que cualquier empresa va a entregar sus ingresos. No hay ninguna empresa en ninguna parte del mundo que esté exenta de entregar sus documentos de ingresos. No la hay, pero ustedes piensan que sí. Y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente y sí lo pueden saber. Porque yo no, por favor, no lo podía demandar por eso. A mi gente, aunque es que no me puede demandar, a mi gente, no hay problema. No quiero que digan que estábamos pegando de la prensa, sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos pegando de la prensa porque les contestábamos o porque les decimos mentirosos. Y no tenemos libertad de discusión nosotros. No tenemos libertad de decirles mentirosos. Que lo son, pero aunque no lo puedan. Si ustedes dicen que pactamos con pandillas, nos debemos de luchar otra vez y les decimos mentirosos. O sea, solo ustedes tienen libertad de discusión. Y tienen que protegerlos, pero hoy internacionalmente. Y tienen que venir y llamar a los excongresistas de los 435 para protegerlos. Y nosotros no podemos decir lo que opinamos. No es un país libre esto, donde cada persona que nos está viendo ahorita en el Facebook Live puede ponerle el comentario que quiera. Y no solo en mi página. Pueden hacer su propia página. Ustedes tienen su propia página. Y ustedes publican lo que les da la gana. Y tuitan lo que les da la gana. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio? ¿O los ha metido a la cárcel? ¿O les ha hecho algo? Bueno, ojo. Tienen una investigación de lavado de dinero de evasión fiscal y ni siquiera quieren entrar a los documentos. Entonces, yo, no sé, cuando te refería a la libertad de prensa, mira, yo entiendo que los congresistas estaban ocupados, sobre todo de este grupito muy pequeño. En la carta anterior me dio risa porque los congresistas firmaron una carta y le ponen la reiterada de violaciones al medio, gato encerrado. Y yo no sabía que se estuviese en medio. Yo no sé si ustedes, amigos periodistas, conocen eso en medio, gato encerrado. Entonces yo dije, no sé, también en inglés, en close cut o algo, y empezó a buscar. Y yo no encontré el medio, gato encerrado, en el medio, gato encerrado. Y yo no, casi con una página, chiquitito, o sea, ni siquiera la página, por lo menos el favor. Pues tiene un excepción y está como si malo, financia George Soros. Pero el gato encerrado, cuando también el financia George Soros fue, pero, 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 ok, yo lo vi hacia abajo. Pero, pero chiquito, el medio, casi, casi en ese instante. Pero, por eso, doña, me están viendo en la cadena, me saben que el gato encerrado, ni yo tampoco soy bien. Y un congresista, bueno, perdón, 12 congresistas, se van a preocupar para poner el gato encerrado. Y yo le digo, bueno, señores, no, 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 no. O sea, no, 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 no lo tomamos. Lo que pasa es que llega el clérigo, el congresista y le lleva a los doscientos treinta cartas que va a firmar en el divino. Y le dicen, mira, aquí estaba esto, más malo en la vista, ¿verdad? entre ellos y sueros y le dice vamos a firmar esto y esto y si acaso revisa el bueno y le dice esto que es para la libertad de prensa en el saco, ah si eso es importante libertad de prensa, firma ya porque yo estoy seguro que ninguno de esos congresistas le venga a estar encerrado estoy seguro que no le en el faro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, verdad, pero van a encerrado por favor, ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaba ahora, si se dieron cuenta, será muy problema de Dios, en Estados Unidos y más ahora en tiempo preelectoral hay un pleito peor que el que se está viviendo en el salvador, así que hay opiniones de todo y pueden encontrar de un tipo de otro tipo, hay opiniones, incluso hay un movimiento fuerte que quiere abolir la policía, no estoy bromeando hay un movimiento fuerte en Estados Unidos que quiere abolir la policía ahorita, o sea, hay una opinión de todo, voy a conseguir las cartas de congresistas que dicen que hay que abolir la policía ¿ustedes ven ustedes de acuerdo con ustedes? no, ¿serían nada más de acuerdo? no entonces, es decir, acá viene su opinión y vivimos en democracias vivimos en el mundo libre acá cada tiempo de tener su opinión y libre de tenerla y ustedes tienen libertad de escribir lo que les da la gana incluso mentiras y bueno, son calumnios pueden demandar yo no lo puedo demandar no se preocupen siganme calumniando pero, pues lo voy a responder pues, o sea no, pero dicen que yo no tengo libertad de expresión mi gente si te gustó el video dale a me gusta y también suscríbete para que te sigan saliendo todos estos videos que estamos subiendo de Nayib Bukele suscríbete sí no, no, no si te gustó el video para que te sigan saliendo